En el humedal de la bahía Suncheon con aire limpio y excelente entorno natural las cañas crecen exuberantemente al recibir abundantes nutrientes las plantas que viven aquí están creciendo sanamente la escena del paseo entre las cañas está creando una atmósfera muy romántica el movimiento de las cañas oscilantes con fuertes vientos marinos simboliza la naturaleza vibrante en el humedal de la bahía Suncheon hay una gran zona de cultivo de cereales donde se cultiva el arroz está listo para las aves migratorias que vienen en invierno es muy raro en el mundo que una superficie de cultivo agrícola muy grande se proporciona para las aves migratorias los intereses y aspiraciones de la comunidad sobre el parque del humedal suncheon bay ha llevado a estos resultados porque es muy difícil para ver a pie el humedal suncheon bay entonces hay mucha gente que anda en bicicleta para hacer turismo octubre corresponde a la temporada de otoño en corea es hora de que todos los granos y plantas sean madurando mirando las plantas manteniendo la salud del color verde nuestras mentes se están enamorando de la naturaleza y y y y y y y y fenómeno de vida plana de marea las marismas son un paraíso para innumerables criaturas vivientes las marismas son una zona de amortiguamiento que conecta la tierra y el mar y proporcionan hábitats y zonas de desove para diversos peces y mariscos más del 60 por ciento de la captura total se produce en marismas y se sabe que un tercio de las especies en peligro de extinción viven en marismas además la zona de marea es un lugar de alimentación y reproducción para la mayoría de las criaturas y aves costeras aproximadamente el 66 por ciento de la vida marina está directamente relacionada con las zonas mareales y el 90 por ciento de las actividades pesqueras están directa o indirectamente relacionadas con las marismas en las marismas vive una variedad de especies biológicas incluidas 230 especies de peces 193 especies de cangrejos 74 especies de camarones y 58 especies de mariscos y la presencia de diversos organismos hace que sean ricos en nutrientes y altamente productivos de hecho la productividad de las marismas es aproximadamente nueve veces mayor que la de la tierra las investigaciones han demostrado que la productividad pesquera de las marismas es de 10 toneladas por acre y la productividad de las praderas alófitas repartidas por las marismas se dice que es varias veces mayor que el de los bosques o las superficies cultivadas de arroz trigo y patatas según nature una revista científica británica el valor ecológico de las marismas se estima en 9 mil 990 dólares estados unidos por 1 a 0.01 kilómetros 2 lo que representa más de 100 veces el valor de la tierra agrícola 92 dólares estados unidos el ministerio de medio ambiente de corea evalúa el valor de las marismas de corea en 24 mil 315 dólares estadounidenses que es superior a la naturaleza esto se debe a que el valor de las marismas de nuestro país como hábitat para la vida marina como el pescado y la producción pesquera es mayor que la de otros países las marismas de corea en 24 mil 315 dólares estados unidos el valor de las marismas de la tierra agrícola a la tierra agrícola a la tierra agrícola a la tierra agrícola a la